Hola, este es tu profesor Héctor Álvarez. Ahora voy a enseñarles sobre There Is and There Are. Ahora les voy a enseñar acerca de la gramática There Is y There Are. Esto significa Allí hay o Allá hay o simplemente hay. Se usa There Is cuando se trata del singular, o sea, un solo elemento. Como por ejemplo, There is a car in the garage. Hay un carro en el garaje. Se utiliza There Are para el plural cuando es más de uno. Como por ejemplo, There are chairs in the dining room. Hay sillas en el comedor. Ahora les voy a colocar varias oraciones con sus significados para que tengan una idea de cómo van a llenar el primer ejercicio, ya que este video contiene dos ejercicios. Procedemos a leerlo. Escuche y repita después de mí. Listen and repeat after me. There is a bed in the bedroom. Ok, pues como han podido notar en los ejemplos, cuando se utiliza There Is, también se utiliza el artículo A. que representa un elemento, o el número uno. Y que cuando se utiliza There Are, se utiliza una S al final del sustantivo, que representa el plural, lo que le facilitará a usted saber cuándo colocar There Is o There Are en el siguiente ejercicio. Ahí lo tienen. Recuerde parar el video para copiar el ejercicio y llenarlo. Y luego que lo hayan llenado, continúe con el video para verificar si lo llenó correctamente. Ok, ahora puedes verificar si lo llenó correctamente. Ok, ahora pasamos a la segunda lección de There Is y There Are. Ahora les voy a enseñar a responder preguntas utilizando There Is y There Are. Las preguntas siempre comienzan con el verbo to be, llevando las mismas reglas. Se usa Is there si el sustantivo que va a usar en la oración es singular. Y se usa Are there si los sustantivos que se van a usar en la oración son del plural. Mire estos ejemplos. Is there a microwave in the kitchen? Yes, there is. Are there drugstores in your neighborhood? Yes, there are. Como pudo observar en los ejemplos, las respuestas son muy simples. Se comienza con Yes si la respuesta es afirmativa. Luego There y el verbo que le pertenece, el cual es el mismo que se usa en la pregunta, sabiendo que se utiliza Is cuando se trata del singular y se utiliza Are si se trata del plural. Si la oración es negativa, se comienza con No, luego There y luego el verbo que le pertenece. Otra cosa que puedes notar en el ejemplo es que para las preguntas se comienzan con el verbo to be, pero para la respuesta de las mismas preguntas se termina con el verbo to be, o sea, que se invierte. Ok, ahora les dejo el segundo ejercicio para que lo copien y lo llenen respondiendo las preguntas. Ahí lo tienen. Recuerden parar el video hasta que lo llene y cuando lo haya llenado, continúa con el video para verificar si lo llenó correctamente. Ok, ahora puedes verificar si lo llenó correctamente. Recuerde que si quieres una tutoría personalizada, me puedes contactar al 829-980-7124 y si quieres adquirir el DVD con el curso de inglés completo, lo puedes adquirir llamando a este mismo número o por Facebook, Héctor Álvarez Gonel. Estoy ubicado en la ciudad de Santiago de los Caballeros, República Dominicana. This is your teacher, Héctor Álvarez. God bless you. Bye bye.